En la región Chaco-Pampiana, las aguas subterráneas de un millón de kilómetros cuadrados están contaminadas con arsénico. Invitados por los alumnos de la Escuela Rural Número 1, viajamos hasta la Viruta, provincia de Buenos Aires, para ver cómo funciona una planta purificadora diseñada por un grupo de científicos argentinos. Hemos recibido llamados de médicos del interior de la provincia, médicos que monitorean la salud de la población, sobre todo directores de hospitales municipales o regionales, muy preocupados por las estadísticas que tienen ellos sobre la salud y que atribuyen precisamente al contenido de arsénico. Arsénico en aguas subterráneas de consumo humano. Zonas afectadas. Parte de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Chaco y Santiago del Estero. Efectos en la salud. Desde lesiones en la piel hasta cáncer. Cantidad de arsénico. De 200 a 500 partes por millón. Hay que tener en cuenta que el Organismo Mundial de la Salud recomienda un contenido en arsénico como máximo de 10 partes por millón. Y cuando hablamos de 200 o 300 o 500 estamos hablando de valores elevadísimos. Isidoro y sus colegas del Instituto de Recursos Minerares de la Universidad de La Plata decidieron buscar una solución a este problema. Conociendo los recursos minerales de la provincia de Buenos Aires, sabiendo que el hierro es uno de los elementos que absorbe al arsénico, pensamos que podría utilizar un geomaterial, lo que se denomina normalmente arcilla, arcilla ferruginosa, o sea, con alto contenido de hierro, que es muy económico. Entonces hicimos los ensayos con las arcillas y efectivamente vimos que el resultado anduvo muy bien. La planta de tratamiento de agua con arsénico se inauguró finalmente en octubre de 2009. El ciclo de purificación comienza en el primer tanque donde la arcilla se une al arsénico. Junto a otros compuestos químicos, lo hace decantar por gravedad hacia el fondo. El agua pasa al segundo tanque donde se continúa el proceso. Así, el primero queda libre para poder comenzar un nuevo ciclo simultáneamente y purificar más agua en menos tiempo. En el tercer tanque se acumula el agua limpia lista para ser utilizada. Acá en la escuela prácticamente hacen un ciclo por semana. O sea, que la arcilla, que tiene un precio bastante moderado, la arcilla puede durar prácticamente un año. ¿Cómo llegó el arsénico a las aguas subterráneas? La respuesta está en las cenizas de las erupciones volcánicas de los últimos cuatro millones y medio de años. Y esa ceniza volcánica que se dispersó, digamos, por el viento, por la lluvia, se ha depositado en los terrenos formando lo que se llama les. Les es ceniza volcánica en forma de dunas que luego fue cubierta por sedimentos o por suelos. Pero ese les se desvitrifica y el arsénico se libera al agua subterránea. La mayoría de la gente por ahí no sabe que el agua tiene arsénico, la gente común del campo. A veces es muy difícil informarles, miren, tengan cuidado con el agua. Entonces creo que la recepción mejor es a partir de los chicos, de los niños y a través de los profesores y de los maestros que le van a enseñar. En la escuela, el control y manejo de la planta quedó bajo la responsabilidad de Eduardo, un profesor de química que también es ingeniero agro. Es un premio, considero que lo que estoy haciendo es muy, muy gratificante. Jamás pensé que podía terminar de docente en tiempo parcial y, digamos, de proveedor de agua potable en el resto del tiempo de mi trabajo. Para controlar que la planta funcione bien, se hacen mediciones periódicas. En dos recipientes se colocan una muestra de agua de la napa subterránea y otra de agua tratada en el equipo purificador. Una vez realizada la reacción química, se sumerge en cada muestra una cinta para acotejar el grado de contaminación y se la compara con una tabla. Aquí vemos entonces el resultado del análisis y las diferencias observadas entre el agua original, digamos, el que procede del pozo y el agua del tratamiento. Nosotros teníamos, por ejemplo, el agua, usábamos agua de pozo, de bomba, mejor dicho. Y, por ejemplo, yo estoy muy delicada y estaba dos puertas en el hospital, con infecciones. Bueno, a partir de que está la planta, no, porque ya traemos bidones constantemente y cambiamos el agua. Creo que hay mucho entusiasmo y por eso esto, en este momento, la dirección de escuelas está pensando en instalar en 200 o 300 escuelas rurales o de pequeñas poblaciones, es la planta que hemos diseñado. Quiero plantear un problema muy interesante también que me contó en su momento Gerardo Garbulski y que es un problema de los que se conocen con el nombre de problemas de Fermi. Los nombres no importan, simplemente los cuento a los efectos de que si en algún momento uno se tropieza en la vida y escucha un problema de Fermi, sabe que son problemas de estimación. Entonces, piensen lo siguiente, hagan de cuenta de que uno está parado al lado de un rascacielos para inventar, para ponerse, si existieran las torres gemelas, diría esa, vamos a suponer el Empire State, y si no, un rascacielo cualquiera. Vamos a suponer que el rascacielo tiene en el orden de 100 metros de altura y un señor viene con una carretilla con la cual va a ir a buscar monedas. Hay un camión de caudales que está puesto en la vereda, o sea, estacionado al lado de la vereda y que viene con monedas. Tiene una cantidad de monedas increíble el camión. Y uno tiene una carretilla de un metro cúbico. Un metro cúbico. Es decir, esto mide un metro, esto mide un metro, y esto mide... Bueno, entonces tenemos que poner que los tres lados, este, este y este, miden un metro. Eso significa un metro cúbico. La pregunta es, si uno tiene monedas como las nuestras, las de un peso. Supongamos que en el camión de caudales hay monedas de un peso. Y uno tiene esta carretilla que va a ir hasta donde está el camión y las va a llevar hasta donde está el rascacielo. Y las va a empezar a amontonar. Va a ser una columna con las monedas, suponiendo que no se caen. Y quiere llegar desde la base del rascacielo hasta arriba, hasta el tope. La pregunta es, ¿cuántos viajes en carretilla hay que hacer para poder traer la cantidad de monedas suficiente de manera tal que cuando yo haga la columna me alcancen las monedas? Resumen. Camión de caudales, monedas de allí de un peso. Muchas. Las que me hagan falta. Una carretilla de un metro cúbico. Un metro de largo, un metro de ancho, un metro de alto. Voy a poner monedas ahí adentro. Voy a hacer viajes, eventualmente buscando con la carretilla y trayendo monedas. ¿Cuál es el objetivo? Hacer una columna enorme de monedas una arriba de la otra, amontonadas. De esta forma. ¿Cuánto viaje de carretilla me hacen falta para traer las monedas suficientes de manera tal de que cuando hago esta montaña llegue hasta el tope? Esa es la pregunta que queda planteada entonces hoy aquí en Científicos Industria Argentina, programa que se despide hasta la semana que viene, como siempre, aquí en la televisión pública. Un orgullo de hacerlo en Canal 7. Chau. Gracias.